Te invito a que pasemos a nuestros sillones para entrar en esa sección que se llama Con esto no se juega, porque hay temas sobre los cuales hablamos con los que realmente no da para hacer demasiado chiste ni para jugar. Y para eso tenemos una invitada. Una invitada muy especial que vuelve al programa. Silvina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Psicóloga y especialista en género, además. En género, actriz, tantas cosas más. Y hoy nos traes algo ya medio cocinado para sorprendernos. Porque este programa como que nos conecta todo el tiempo con las historias, ¿no? Con momentos históricos que vivimos o que no, con contenidos que nos emocionan, nos entristecen, nos ponen de buen humor como, no sé, las novelas, los dibujitos animados, los artistas, tantas cosas. Formas de la cultura que afectan y que nos modifican. Hace una semana se armó un lío grande con un periodista de Estados Unidos en el New York Times. Sacó una nota diciendo que él se había criado con dibujitos animados que normalizaban la cultura de la violación. ¿De la violación? ¿Cómo? ¿Qué? Uno no puede pensar que los dibujitos animados pueden tener algún contenido tan violento que pueda llegar a hacer daño. No es que específicamente cuando uno ve un dibujito violento va a tener una actitud violenta. No es así directamente proporcional. Pero digamos que hace algo a nuestra crianza y hasta a nuestra manera de ser. Sí, les voy a mostrar directamente una noticia. Por favor, el titular. Encerró una mujer, la mañató e intentó violarla. Lo atraparon. Ahora veamos a nuestro invitado del día de hoy, el zorrino Pepe Lepe. Lo vamos a ver en acción en este momento con una supuesta zorrina, pero que no es tal, la encierra. Cierra la llave, le pone sal por las dudas, se lo traga. Una total extraña a la cual encierra, sí. Esa totalmente aterrada, pero él no registra absolutamente nada de lo que le pasa a ella. No le importa tampoco, ¿no? Ah, tiene apetito también, entonces por las dudas va a almorzar algo. Qué bárbaro, ¿no? Porque esto lo recordamos y ya viéndolo así impresiona en este momento. Impresiona. Bueno, nada. La corre, la corre, la corre, la atrapa, la agarra contra su voluntad. ¿Qué piensan? La encierra y bueno, estaba muy naturalizado todo. Nadie se detenía a pensar qué era lo que estaba pasando. No, no, sigo mirando las imágenes porque las imágenes siguen corriendo atrás tuyo y veo cómo la está apretando contra su voluntad, digamos. Podemos ver otra noticia, otra bastante parecida. Agresión sexual, el delito más frecuente a bordo de un crucero. Algo también inesperado. Vamos a ver a nuestro amigo Pepe, el zorrino. Lamentablemente cada ejemplo que busquemos vamos a encontrar un similar en nuestro zorrino Pepe Lepe que les habla en francés, que se hace el romántico. Y ahí es donde empezamos a mezclar todos los conceptos culturalmente, lo que es el amor romántico con lo que es la posesión en contra de la voluntad a alguien extraño. Y lo que les estamos enseñando a los niños y a las niñas, por eso decía lo de la inocencia, uno dice dibujito animado, ¿qué puede tener de malo? ¿Qué puede pasar? Nada, claro. Es muy interesante porque lo que me impresiona es que yo recuerdo perfectamente estos dibujos y en aquel momento lo veíamos como algo normal. Sí, claro. Lo que tiene esto es que, no vuelvo a repetir, no tiene que ver con que alguien vaya a cometer exactamente esta agresión porque ve un dibujito animado o ve una ficción que tenga una conducta violenta. Pero sí nos construye y nos va criando en una cultura que normaliza la agresión y entonces después cuando pasan las cosas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos jueces que se expiden de manera equivocada diciendo, bueno, pero si le dieron leche chocolatada no la querían violar, ¿no? Como pasó con el caso de Lucía Pérez, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos ver el último que tenemos otra noticia más y que fue bastante reciente, una profesora de yoga que fue acosada por dos hombres en los bosques de Palermo. Ella estaba meditando en pleno día en un bosque de Palermo muy tranquila y, nada, sufrió un acoso sexual. Podemos ver a nuestro zorrino haciendo algo bastante parecido. El conquistador, sí, señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte. ¡Ah, oh, oh! Es sencillo. Las conquisto con mi olor antes que sepan quién soy. Más no me puedo casar porque soy muy joven. ¿Qué? ¡Ah, oh! Una preciosa sorriguita y tamaño familiar. ¡Oh, se la vi, mon amí, y será mía, solo mía! Será mía. Será mía. Está claro, ¿no? Pero aparte está presentado en un paisaje fantástico, el tono de él que es muy simpático, muy suave, ¿no? No, es que además nunca las seduce, simplemente primero las atrapa y jamás las hace decir. No hay una intención de seducirla y convencerla o persuadirla. Es claramente siempre por la fuerza. Es una presa. Es una presa. Tal cual me sacaste la palabra de la boca. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Es una presa. Es ajena, totalmente está descansando, relajada. Bueno, me parece que son buenos momentos, buenos espacios para poder construir y deconstruir este tipo de cultura que normaliza actitudes que, bueno, vuelvo a repetir, no es que las repetimos tal cual, pero sí hace que se banalice o le saque la gravedad que tiene a este tipo de actos violentos. Bueno, revisando todo esto, hoy nos la agarramos con este sorrino que, por supuesto, tiene su responsabilidad, pero evidentemente si empezamos a revisar en toda nuestra cultura vamos a encontrar en muchísimos dibujos animados, en todo el humor que consumimos en la televisión de hace 20, 30, 40 años, en donde la mujer era un objeto. No quiero empezar a citar ejemplos, esta mirada que vos nos traes está repleta en toda nuestra cultura. Ahora también las compañías se están haciendo cargo también de estos contenidos y de hecho los están sacando de catálogo algunos, advirtiendo en otros. Digo, hay una intención colaborativa, digamos, de todos los medios de comunicación de construir los contenidos desde otro lugar y transmitirlo, porque también es nuestra responsabilidad, así como educamos a los chicos y a las chicas en nuestras casas, en las escuelas, que debería ser la educación sexual integral que es obligatoria aplicada y demás. Bueno, digamos que desde los medios de comunicación también es importante nuestro rol. Claro, y entender cuando hablamos de un hecho cultural, que significa esto, que culturalmente muchas cosas han sido aceptadas por décadas o por cientos de años como naturales y no son naturales, no deben ser así. No, no, no. Nos encanta tenerte, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, Tete.